Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. ¿Cómo están hoy día? Hoy día es el día 14 de febrero. Recién estoy grabando. Sé que no les he blogueado mucho, pero he hecho otros videos que les he subido al canal. Así que ojalá que puedan estar con las personas que quieren y todo eso. Es un día comercial, pero igual nunca es un mal día para hacer algo bonito o compartir con la gente que no quiere. El día de hoy está horriblemente feo, nublado. Les voy a mostrar, les voy a dar vuelta la cámara y tengo hartas cosillas que hacer. O sea, hoy día en realidad vamos a hacer de almuerzo. Ay, siempre miro para allá. Es para allá. Hola, hola. Hoy día vamos a hacer de almuerzo en azahito. Ojalá que no llueva, porque el día está muy feo. No, de lluvia no creo, pero está feito. Vamos a hacer azahito, entonces me voy a poner que hacer las cosas y todo. Pero aparte de eso, quería hacer un queque especial y quería grabarles la receta. Espero que me resulte, porque anteriormente hice unos pasitos de leche condensada que me quedaron súper rico y todo. Y les estaba grabando la receta y tenía todo armado, porque para grabar una receta igual hay que tener como todo armado, los ingredientes, hay que hacer un tremendo show, hay que poner bien la cámara, ajustarla. Yo tenía todo listo, empecé a hacer la receta, todo. Y cuando iba como era haciendo la masa, se me había olvidado de echarle un ingrediente que era súper importante, que era la mantequilla, más encima. Y ahí ya le eché la mantequilla, pero obviamente no podía presentar esa receta, así como diciendo, oh, se me había olvidado de echar la mantequilla, pero ahora ustedes la pueden incorporar. No, no podía hacer. Así que, así que no pude, ahí terminé de grabar, pero terminé los pancitos, igual me quedaron ricos y todo, pero no, fue un fracaso, no pude presentar esa receta. Y ahora, quiero hacer esta receta. Entonces, ya es como tarde, son como las 9 y media de la mañana, igual me quedé un poco dormida. Así que, ahora la voy a empezar a hacer, pero tengo otras cosas que hacer, así que, ahí entre medio la voy a tratar de grabar. Voy a dar vuelta a la cámara para mostrar. Miren, chiquillos, aquí vivo el de la cámara y el día está bien feíto. Ahí tengo la ropa tendida. ¿Ven? Está muy feíto el día. Ayer dejé las sillitas. Ahora voy a abrir un poco. Ay, que hay cosas botas que se cayeron con el viento. Uy, pero está horrible. Acá es que mis cosas están todas mojadas. Eh... Uy, qué larga. El día horrible. Ayer dejé limpio todo esto, todo esto. Limpié bien la mesa. Todo limpiecito. Las sillas, ¿ven? Las dejé ahí porque las lavé. Y ahí para que se fueran secando. Pero, cuando siempre, cuando hacemos asado, comemos acá afuera. Pero, hoy... Ay, me repalo. Pero, hoy... Ay. Hoy no sé si está para comer afuera. Bueno, capaz que después despeje y haya solcito. Pero, no sé. Así como están las cosas. Oye, así como veo el día. Está bien feucho. Estoy poniendo la silla. Y ahí. Terminé de entrar la ropa. Terminé de entrar la ropa y ahora vamos a entrar a la cocina. Recién estoy entrando. Ah, sí. Lo que pasa es que ayer fui al supermercado. ¿Y qué pasó? Que... Eh... Dejé todo ahí porque limpie todo con cloro. Compaño con cloro. Ahí está. Ahora tengo que guardarlo. Dejé esto para lo que es la receta. Y... Ahora está la losa y que la dejé lavada. Y la fruta y verdura que compré en el super. Ahí está que la tengo que guardar también. Así que voy a hacer eso rápidamente. Voy a poner a cocer algunas cosas. Y ponerme a hacer la receta. Eh... ¿Qué más les iba a contar? Ah, les iba a mostrar también. Que esta es mi nueva zona COVID. Esta es mi nueva. Esta es la nueva zona COVID. Este mueble. ¿Ven? Aquí está todo limpio. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les quiero mostrar para que ustedes sepan. Cómo lo hago yo. En esa caja que está ahí. Yo dejo la... Bueno, sé que hay plata. Que traigo plata de afuera. Eh... Todo lo que traigo. O sea, documentos, carnet, tarjeta. Lo dejo en esa caja. Y después con un paño con cloro limpio eso. Y lo dejo acá. Aquí tengo toda ya no agarta. Toda ya no hay ahí. Ahí queda ahí hasta que ya lo vuelvo a ocupar. Pero ya está limpio y no hay ningún problema. Ya está todo desinfectado. Y en el caso de los zapatos. ¿Ven? Tengo unos zapatos por ahí en el comedor. Tengo unos zapatos ahí que tengo que guardar. ¿Eh? Porque ya los limpie. Eh... Porque entramos sin zapatos. Entramos sin zapatos y... Después yo les paso un paño de esas toallitas desinfectantes. Eh... Toallitas desinfectantes para que no manche porque antes le pasaba cloro. Así que no. Toallas desinfectantes. Y ahí ahora las tengo que llevar para arriba. Así que eso. Ahora me voy a ir rápidamente a lo que es la cocina. Espero que pueda grabar el video. Más rato les voy a acostar si me resultó grabar el video o no. Espero que sí. Les cuento que me acabo de aplicar en los labios un bálsamo labial. No sé si se ve algo. Porque tengo los labios súper... Tengo los labios resecos. Y no me había dado cuenta. Porque yo soy media bola en ese sentido. Que tenía un bálsamo labial que había comprado hace tiempo. Y pensé que era un brillo o algo así. Y un día lo empecé a mirar así, a leer. Y dice... Lip Balm. O sea, bálsamo labial. Entonces dije... Uh... Aquí tengo la solución. Todos los días me trato de aplicar. También es bueno aplicárselo en la noche. Porque como uno está durmiendo, está todo en la noche el bálsamo labial en los labios. Entonces es bueno aplicárselo como en la noche. Les quería mostrar. Este es el brillito. Venía como en un set de algo. Y lo tengo como hace dos años. Y nunca lo he escuchado. Y ahora hace ya un tiempo, unos meses. Un mes más o menos lo estoy ocupando. Porque es re bueno para la resequedad. Es de... Lip Balm Agatha Ruiz de la Prada. Pero venía con un set. Ah, y miren. Eso es un invento mío. No es que yo haya... No me agarró la manicura. Me limé las uñas y se me ocurrió hacer ese diseño. Y me puse un scotch. Y ahí... Porque además que como voy a hacer una receta para no andar con las uñas tan... Se uñas. Entonces por eso me hice eso. Así que eso es lo que quería decir. Y ahora sí que me voy a poner a hacer las cositas. Y después nos conectamos. ¿Ya? Guardando las cosas, chiquillos. Compré un melón. Uuuu. Pero no sé. Nunca... Siempre dicen que hay que apretar acá. Que tiene que estar blando. Pero están todos duros. Así que por eso lo dejé acá. Y no lo voy a dejar en el refrigerador. Los plátanos los compré así verdes. Porque aquí pasan los días. Pasarán los días. Pasarán los años. Y miren. Eso pasa después. Entonces se ponen súper súper maduros. Ayer hice leche con plátano. Para qué ocupar plátanos. Y yo no soy muy buena tampoco para la fruta. Para qué vamos a estar con cosas. Entonces eso pasa. Entonces por eso los compré bien verdes. Bien verdes. Después voy echando todo esto en bolsita. Por ejemplo. Esto yo lo guardo en una bolsita. Después la zanahoria. En otra bolsita. En el refrigerador. Y así no se ponen duras las verduras. Están siempre como frescas. Nunca están así latigua. ¿Por qué? Porque los guardo en bolsita. ¿Ya? Así que eso. Y puse a cocer papas. Y hartas papas. Porque quiero que quede un poco para mañana. Porque mañana no voy a estar. Y. Ah. Aquí te estoy escribiendo. Voy a poner el choclito. Pon el choclito. Y voy a hacer ensalda de choclo. ¿Sabes lo que se me ha olvidado comprar lechuga? Bueno. Creo que tengo un pedacito de lechuga ahí. Yo generalmente no hago tan. O sea. Hago ensaladas. Pero siempre hago las mismas. Para que te voy a decir. No soy una. No soy muy tan creativa en la cocina en realidad. Así que hago como lo mismo. Hago choclo. Hago lechuga. Hago tomate. Puede ser tomate con pepino. O tomate con polato verde. O tomate con cebolla. Y hago papas mayo. Y siempre les gusta arroz. Así que siempre tengo que hacer arroz en el asado. Siempre. Siempre. Así que voy a hacer más rápido el arroz. Porque eso es lo último. Y eso son. Serían como las ensaladas que hago. Y con la carne. El pollo. Y longaniza. Eso sería. Así que ahora. Voy a terminar con el cocer. Y ya me quiero poner. Hacer la receta. Y ojalá que no resulte. Eso espero. Les cuento que ya terminé la receta. Me demoré como 3 horas. Y me quedó la escoba en la cocina. Así que. Ahora recién voy a empezar a hacer. Lo que es del almuerzo. Y todo eso. Pero ya había cocido las paponas. Que están por ahí. También cocié el choclo. Tengo que hacer unas par de ensaladas. Tengo que ver el arroz. Y también. Estoy con el aro de luz. Por eso no puedo. Dar mucho gusto a la cama. O sea. Me cuesta un poquito. Y todavía no ordeno. Nada de esas cosas. Del supermercado. Todavía tengo que guardar todo eso. Así que. Estoy bastante atrasadita. Y hay muchas losas que lavar. Porque como hice la receta. Dejé muchas cosas sucias. Así que. Ahora voy a ponerme. Para dejar un poco picar las papas. O sea. Dejar picar las papas en realidad. Y. Ahora voy a picar. Ya las peleé. Voy a picar las papas. Voy a dejar un poco lo que es la ensalada. Después voy a lavar la losa. Y estamos. Después la otra parte le toca al caballero. O el caballero tiene que hacer el. El. El asado. Ahí yo. No me meto. Ni por si acaso. Ah. Les cuento que salió el sol. Miren. A ver. A ver ahí. Ven. Ahí está la ventana. Y se ve que está más clarito. Más bonito el día. Porque en realidad está harto feo. Ya. Y aquí yo estoy. Con el tema de las papas. Tengo en el horno. La receta. Y espero. Que haya grabado bien. Para que. Porque si no grabe bien. Si algo no salió. No puedo publicar la receta. Estoy aquí. Ya lavé la losa. Ya salió del horno. Lo que tenía que salir del horno. Y ahora mi hijo me está secando la losa. Les voy a mostrar cómo quedó el bizcocho o quequito que hice. Al tiro se los muestro. Ya. Esta hermosura. Es tipo bizcocho o queque. Como podríamos llamarlo. Con crema pastelera. Y leche mermelada para ver el brillo. Se ve riquísimo. Se ve riquísimo. No sabemos cómo esté. No. Todo lo que hace le queda rico. Puro piropo. No hay que decir nada malo. Exacto. Madre mía. El parabasado espectacular. El parabasado le encanta. Es el mejor de Chile. Oh. Acá está el choclo. Las papitas. Y ahora podemos hacer el arroz. Otra ensalada. No sé qué otra ensalada hago. Puede ser partita. Tomate. Tomate palta. Pero la palta aparte. Sí. No. No. Esto pasa. No. ¿Y cómo se llama? Y como te decía. Está ayudándome a sacar la losa. Porque había mucha losa. Y yo. Ahora voy a ordenar eso. Que todavía no lo ordeno. Todo eso del supermercado que está ahí. Y ahí estaríamos. Ya no estoy tan urgida de tiempo. Porque no voy a hacer aseo. No voy a hacer nada. O sea. Hoy día solamente almuerzo. Se come. Y nada más. No se hace aseo. Hoy día no se hace aseo en esta casa. He dicho. Hashtag no se hace aseo. Hashtag hoy no se hace aseo en casa. Hay que descansar. ¿Qué más les iba a contar? Que después voy a. Cuando ya. ¿Cómo se llama? Parta el pastel. Bueno. Tengo que ponerlo en el video. Y les voy a mostrar. Como. Les voy a. Los voy a degustar. Para ver cómo quedó. ¿Ya? ¿Y mi hijo se va a mostrar hoy día? No. ¡Pucha! Mi hijo no se quiere mostrar. Hoy no les he contado otra cosa. Que tengo que contarle. Ahora somos 30 integrantes en la familia. Porque ahí éramos 4. Pero somos 3 momentaneamente. ¿Cierto? Sí. Hoy día hay 3 bocas. No 4. Porque mi hijo se fue de vacaciones. Porque él. Bueno. Después de la U. Estudiar mucho. Sacar sus exámenes. Pasó todos sus ramos. Que se yo. Pasó a cuarto año. Así que estoy muy feliz por él. Lo digo. Y lo digo a todos los. A los cuatro vientos. Entonces. Él. Después de eso. Se fue a la práctica. ¿Cierto? Sí. El 4 de enero. Empezó al tiro. Su práctica. Él quiso hacerla al tiro. Porque obviamente. Tenía en mente. Salir de vacaciones. Como todos nosotros. Entonces. Él empezó a hacer su práctica. El 4 de enero. Y la terminó. El jueves pasado. Y el jueves mismo. Creerán. Que agarró. ¿Ah? Todo su pinche. Y se fue. Obviamente. Ya lo habíamos conversado. Lo había conversado con nosotros. Así que. Arregló toda su ropita. Y se fue. Y volvería. Cuando nosotros fuéramos de vacaciones. Para viajar con nosotros. Pero. Parece que nosotros no vamos a tomar vacaciones. ¿Por qué? Que lo diga mi hijo. Por favor. Porque es por él. Que no vamos a tomar vacaciones. Dígalo. Por lo del COVID. Porque. Las playas pueden estar muy llenas. Y. Puede ser que alguien que esté al lado nuestro. Estos nudes. Pero nosotros le dijimos. Vamos igual. Es cambiar de aire. Es ir a. Porque tenemos listo donde ir. En el departamento. Que se ve la playa. Del balcón se ve la playa. O sea. Uno ya cambia de ambiente. Cambia de aire. Pero. Pero él dice que tiene miedo. Que no andaría tranquilo. Que no se puede bañar. Bueno. Los días están horribles. Y también los días pueden estar fetos. Pero. Pero uno igual puede salir. Yo le digo que igual uno puede salir a pasear. Anda saliendo con mascarilla. Pero es que así es la. Yo le digo que así es la vida ahora. ¿Cierto? Por lo menos por un par de años más. Vamos a estar así. Y esa es la vida que ahora tenemos. Pero él. Dice que no. Que no quiere. No quiere. No quiere. Y no sé qué hacer. No sé si irlo más. Obligarlo. O ya no vamos. Porque igual. Ya estar en otro lado. Con playita y todo. Claro que a mi hijo. No le interesa pasear por la orilla. La playa. No le interesa. A él le interesa estar en la playa. Metido a jugar. En las olas. Capear olas. Eso le gusta. Y eso no se puede hacer. Porque está lleno de gente. Si es que estuvieran. Los días como para ir a la playa. Porque ese otro. Otro encuentro. Pero si están los días para ir a la playa. Más encima. La gente está ahí. Gritando. Chapoteando. Riéndose. Y. El virus. Ustedes saben que está por ahí. Que puede saltar una gota. Y ya. Y. No sé. No sé qué más hacer. Yo iría porque. A mí ya. Con cambiar de aire. Y pasear por la playa. O por la orilla. Y ver el mar. Ya es rico. Pero él es un niño. Y hay que entenderlo. Así que eso le iba a contar. Pues así que somos. Tres. Así que mi hijo. Yo creo que va a tomarse. Los días que se iba a tomar. Y después vuelve. Porque él iba a volver antes. Para irse con nosotros. A las vacaciones. Esa fue la historia. De nuestras. Fallidas vacaciones. Voy a poner la mesa. Hay un ruido. Bastante fuerte. Que es. De lo que es. La aspiradora. Porque el gordo. Está aspirando el auto. Ya que mañana. Yo tengo que salir. Tengo que ir donde la madre. Tengo que llevarla al hospital. Y todas esas cosas. Y ayudarla ahí en la casa. Así que. Se está aspirando el auto. Para que quede limpiecito. Para mañana. Para que quede limpiecito. Para que quede limpiecito. Parte� del auto. La Stanford. Para que quede limpiecito. Para que quede limpiecito. Y de nuevo Ahora sí me voy a dirigir a poner la mesa Y ya hice lo que es Las ensaladas, alineo el pollo Y sacamos la carne y todas esas cosas Y les voy a mostrar Al final, después voy a echar el agua a eso Y estaríamos listos con el arroz Ay, cerró la puerta, perdón por el ruido Y acá tengo Carne longaniza Pollo Y por acá están las ensaladas Que las voy a ir a dejar a la mesa Así que ahora voy a poner la mesa Voy a ponerlos, para poner la mesa Voy a ponerlos en el aro del bus Porque si no Se va a ver muy mal Voy a ponerlos en el aro del bus Ya empezó el fuego O sea, pero vamos a comer tarde Porque si ven ahí La hora Son como las 3 y media Algo así Bueno, ¿qué tienes? No nos apura a nadie Así que no Ni ahí No importa Lo único malo que tengo antes Porque Yo no tomo desayuno Y generalmente no tomo desayuno Me tomo mi juguito Un néctar Eso es lo que tomo generalmente desayuno Y con mis remedios Que son varios remedios Uy Está puesta la radio Ojalá que no pase nada Con el copyright Estamos escuchando la nueva ola ¿Qué te crees tú? Oye Estoy esperando Estoy recordando Música que le gusta a mis papás A mi papito Que está en el cielo Y que le gusta Y le encanta Así que me gusta mucho Esa música Estamos escuchando Los Ramblers No es de mi época Pero me recuerda mucho Lo que escuchaba mi papá Lo que le gustaba a él Saqué A ver Voy a dar vuelta Voy a dar vuelta La cámara Saqué todos los zapatos Que tenía Pero ya los tenía limpios Ah, les quería mostrar esto Porque esto también Ya está desinfectado Ya se fue la La cuarentena El otro día Fui a Falabella A pagar una cuenta A pagar la cuenta Fuimos Y resulta que Había harta gente En la En la fila Entonces Mientras El gordo Hacía la fila Yo le dije Espérame un poquito Que voy a echar Un ojo Me aproveché Fui a ver Así como bien rápido Así A ver qué hay A ver si hay alguna oferta Alguna cuestión Bueno Ahí en las cajas Habían calcetines Yo necesitaba calcetines Así que me compré Unos calcetines Y ahí se los voy a mostrar Que estaban Dos por uno Entonces Costaban Cinco mil nueve Noventa Cinco pares Y me traje diez pares Por cinco mil nueve Noventa Así que bien Porque no estoy pobre Calcetines Todos tienen papas Así que Y tengo muchos cortitos Yo quería más largos Ojalá que me queden buenos Sí Y en eso que estaba En la fila Encontré una blusa Bueno Él iba a pagar Una camisa Que se compró Que también La encontró En oferta Entonces íbamos a pagar La cuenta Y íbamos a pagar La camisa De él Después yo agarré Los calcetines Y después me fui a dar Una vuelta Y encontré Una polera O camisa O blusa No sé lo que es Newport Que generalmente Newport Yo pensaba que era De ropa de hombre De falabela Pero también Tiene de mujer Y la encontré Barata Así que Dije yo Ya eso también Me lo compré Y eso nomás Me compré Y ahí Y él se compró Una camisa Súper bonita No sé si mostrarla Yo creo que Se la puedo mostrar Él generalmente Se compra Ropa Como él Es bien gordito Entonces Le cuesta mucho Encontrar Talla A mí también Porque yo soy Equile Y a veces La equile Son como L Entonces No son XL Entonces Él a veces Tiene que comprar Doble XL Y a veces Equile También Si es grande Le queda buena Generalmente La ropa Que le queda buena Es de marcas De marcas Porque las marcas Hacen ropa Realmente La que es XL La doble XL Es doble XL ¿Ya? Entonces Él se compra Como De marca Pero en oferta O sea Siempre que esté En oferta Así que Encontró una Ahí les voy a mostrar No sé cómo grave Pero Aquí están los calcetines Estos ¿Ven? Son cinco Parcitos Y no sé Y no sé Cómo era El atado Que la niña Dijo La cajera No Que tenían Que ser igual Y yo Lleva dos Diferentes Porque no Le agarra La falta Ayali Dije yo Fui a buscar Otro igual Y dos iguales Así que Son Diez parcitos Esto es lo que Yo digo Cuando Si me quedara Bueno Porque a veces Este elástico A veces Aprieta Y yo tengo La parte De abajo De la pierna Un poco gordita Entonces Ojalá que No me apriete Tanto Y la blusa Hoy Pero no sé Cómo mostrarla A ver La voy a poner aquí Y la encontré Hermosa Yo la encontré Hermosa Mi gusto Es súper Floripondiá Lo único Que no me gusta Mucho Son los botones Ah Tiene botón Hasta ahí Nomás no me había fijado Tiene botón Hasta ahí Después no tiene botones Es una manga Como tres cuartos Pero tiene Para enganchar Ahí Me la encontré Muy bonita Ah Y precio Ay Me costó Costaba 16,990 Y estaba A 5,000 Así que Me encantó Porque va a ponérselo Con algo Muy de un color Abajo Ya sea jeans O sea Lo que sea No con mucho color Ni mucho accesorio Porque como La blusa Es bien Floripondia Si me la pongo Alguna vez Les muestro Cómo me queda Así que me encantó Ahí Vamos a ver A ver Si alguien Me pone Esas porquerías De leche Esta Esta es Es la Martina Por eso les digo De esta marca Él encuentra Talla Es doble X XL Y esta Y esta costaba 50 49,990 Uy no sale Pero le salió 24 Algo así 24,000 Lo encontré Súper bonita Yo también Así que Esa se compró Él Y esa me compré Yo Ahora sí Las puedo guardar Porque las tenía Ahí en cuarentena Todas esas cosas Le he hecho Leesonform Pero igual Las dejo unos días Aquí está el asadito Que hizo el gordito Se saque De su cuarto Ahí está la carne Pero allá abajo Está el pollo Y la luna lisa Así que Cada uno aquí Va a elegir Qué fresa Y todo el asunto Con ensaladita Y todo Rico Pebrecito Así que Buen provecho Para los que están mirando Once Cenas Desayuno Lo que sea Merienda Colación Buen provecho Ahora voy a servir Postre Quieren por ahí Helado Quieren por ahí A ver Aquí Compramos un helado Que nunca lo trabajo Miren Chocolate Blanco Frambuesa No sé Qué será Yo creo que es bueno Porque va a ser mal Digo yo Tengo que ser mal Tengo que ser mal Tengo que ser mal Miren, el helado con... Helado, acuérdense, sabor y de chocolate blanco con frambuesa, muy rico. Así que, este se lo va a llevar a mi hijo. Acabamos de comer el pastelito que hice. El gordo está viendo el partido de Coquimbo con Palestino. O sea, Palestino donde está el Mago Jiménez y Coquimbo donde está el Pinilla, así que imagínense. Esta es la copucha del Rey León. ¿Cómo encontraste tú el pastelito? Rico, muy rico. ¿Qué le faltó? Porque es crítico, crítico. Así es. Madre santa. Ya. Me critican a mi cosa. Ya. ¿De cuál es la crítica? Si le faltó un poquito de azúcar, le da la crema. Puede ser. O para que quede más rico es promoverle un poco de azúcar al sol. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Esa fue la crítica gastronómica. Tengo todo listo en la cocina, pero ya. Les quería mostrar el bizcocho con crema pastelera o queque con crema pastelera, como lo queramos llamar. Quedó súper rico, quedó la cremita ahí como ven ahí al medio y el bizcocho, o sea, la masita quedó así como súper blandita y suave, súper suave la crema pastelera. Y si encuentro yo, igual como dice el gordo, que le faltó como más dulzor, pero imagínense que la receta original tenía tantos gramos de azúcar y yo le eché como el doble. E igual le falta un poquito de... Así que... Así quedó, pero quedó rico. Súper rico, blandito, como les digo, suavecito. Como les digo, les iba a contar cómo quedó y quedó bien bueno. Así que con esto yo me voy a despedir porque creo que no sé cuánto durará este vlog, pero ahora tengo que ver para que no le salga tan largo porque a veces sale muy largo y no sé. No sé en verdad si les gusta largo o más corto los videos. Con esto me despido y pidiéndoles también que se cuiden, que se cuiden harto, en serio. Porque ojalá usen dos mascarillas. Yo uso, cuando salgo uso dos mascarillas. Así no me entra por ningún lado el bicho. Espero, espero. Es que uno nunca sabe con este bicho. Así que nos estamos viendo en un próximo vlog. Espero que se hayan entretenido aunque sea un poco. Y con... Antes de terminar. Antes de terminar. Les tengo que decir que se suscriban. Suscríbanse. Visualicen los videos. Denle me gusta. Bebito para arriba, por favor. Y comenten aquí abajo. No hay ningún problema en que comenten positivamente o negativamente. Total. Yo me tomo las cosas de la mejor forma. Así que espero que comenten. ¿Ya? Así que ahora me voy a despedir de ustedes. Que estén súper bien. Cuídense. Y nos estamos viendo. ¡Chao!